Buenos días, estamos a las siete en punto de la mañana. Vamos a tratar el tema del apoyo del gobierno de la República a nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se han trasladado y viven en Estados Unidos, trabajan y son ciudadanos mexicanos ejemplares, porque con mucho esfuerzo, enfrentando maltrato, han salido adelante y por si fuese poco lo que han hecho en beneficio de ellos mismos. También envían a México, a sus familiares, recursos económicos, remesas de más de 30 mil millones de dólares al año. Ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, es un apoyo fundamental para la economía, sobre todo para la economía popular, para la economía de los pueblos de México. Por eso, nuestro compromiso de apoyarlos, de protegerlos, de ayudarlos, esto lo expresamos desde antes de llegar al gobierno y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a explicarles en qué consiste el plan de apoyo a nuestros paisanos, compatriotas migrantes que están en Estados Unidos. De modo que le damos la palabra a Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Quizá vale la pena tener presente algunos datos previos a la presentación del programa que son muy relevantes. El 97.2 por ciento de las y los mexicanos que viven fuera de México están en Estados Unidos. Tenemos la mayor concentración en California, Texas y Arizona. California son cuatro millones, en Texas dos millones y medio, en Arizona medio millón, en ciudades de manera coincidente, bueno, pues Los Ángeles medio millón, Chicago doscientos veintinueve mil, Houston doscientos cincuenta y siete mil. Estamos hablando de 11.3 millones de personas que nacieron en México. ¿Cuál es su estatus en los Estados Unidos? Tenemos el ocho por ciento de estas personas tienen visas, el 27 por ciento son residentes permanentes ya, tienen doble nacionalidad del 17 por ciento y el 48 por ciento están en una condición de carencia de documentos, es decir, son los más vulnerables los que tenemos que apoyar más. Hemos estado en contacto para elaborar lo que les vamos a presentar con la comunidad en Estados Unidos, nos falta mucho, pero en estos dos meses hemos hecho un esfuerzo por tener su visión de las cosas. ¿Cuál es su visión de las cosas? Nos dicen, a ver, hay una visión o ha habido una visión defensiva de las autoridades mexicanas o el gobierno mexicano durante mucho tiempo. Defensiva, ¿por qué?, sin negar los grandes esfuerzos que han hecho personalidades importantísimas en los consulados móviles o defendiendo migrantes, pero como mentalidad general el objetivo o el propósito o la actitud siempre fue el tratar de reducir las demandas que se hacen, porque son muchas y son muy relevantes. Entonces, nos piden un cambio en esa posición que coincide precisamente con la instrucción que tenemos del presidente, que seamos proactivos. Eso va a significar un cambio, en primer lugar, de mentalidad y de objetivo y también de cómo nos vemos a nosotros mismos en Estados Unidos, me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dicen que hay visitas insuficientes a prisiones, a centros de detención, recordemos que hay detenciones de mexicanas y mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos, nos plantean que hay falta de orientación y representación legal, que hay una cobertura escasa de los servicios móviles de documentación y protección consular en lugares alejados. Los consulados móviles han sido una gran idea, pero son insuficientes. Hay una vinculación insuficiente y a veces poca colaboración con las organizaciones locales, de mexicanas y de mexicanos. Y los modelos de apoyo e inversión, tanto de la comunidad hacia México como de México hacia las comunidades allá, son obsoletos e insuficientes. Como ustedes saben, el financiamiento de los consulados en buena medida se da a través de las aportaciones de la comunidad. Es decir, lo que nos pide el presidente es que entendamos, en primer lugar, que quienes nos están respaldando financieramente, los contribuyentes que sostienen todo el sistema consular son las comunidades mexicanas en los Estados Unidos y tienen todo el derecho entonces de exigirnos resultados y de tener voz y voto en lo que se hace. No sólo porque son mexicanos, que ya es mucho, sino porque ellos son los que nos mantienen, los consulados, los consulados móviles y toda la red que tenemos en Estados Unidos. Entonces, vamos a una nueva visión centrada en los derechos del migrante. Nos decía el señor presidente, tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos. Ese es el objetivo al que queremos llegar. La integridad de las personas, sus derechos. ¿Cuáles son las 10 acciones principales que vamos a seguir para ello? En primer lugar, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades, quiero subrayar esto, las ciudades como un actor muy relevante, porque es donde más efecto podemos tener también en Estados Unidos, es decir, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que… Chicago, Nueva York y así mismo lo haremos en el caso de México. Entonces, es una estrategia no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno federal. Segundo, cambio de mentalidad. Es un problema de capacitación, sí, y también de motivación para atender a los grupos vulnerables, para profesionalizar la atención consular y para que seamos especialistas en la materia legal, porque es muy especializado y tenemos que especializarnos en eso. Vamos a ampliar la red de abogados y la red de nuestros abogados con las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que son muchas, pero tenemos que hacer más por los números que ya les expliqué ahora. Cuarto, tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Hoy en día en Estados Unidos hay ciudades donde es un problema incluso si te oyen hablar español y eso está provocando que las personas digan, pues no, no hablemos español, para empezar la lengua. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos tener un impulso y una narrativa que culturalmente dispute el espacio. Sí, somos una gran civilización y la tenemos que defender. Y no me estoy refiriendo nada más a las actividades de gastronomía o de exposiciones, sino a la narrativa, la gran aportación que la comunidad mexicana ha hecho en Estados Unidos. Esto en sentido inverso a lo que ha sido la narrativa en cine, en televisión, en series de los últimos 20 años, que siempre tiende a ser muy negativa respecto a la comunidad mexicana. Entonces, esta es una gran tarea. Hoy estamos en un momento favorable por el gran peso que está teniendo la cultura y la capacidad mexicana. Ahí está la película Roma con los Óscares, ahí están los temas de México. Bueno, pues aprovechemos eso, actuemos junto con. Eso es una prioridad para nosotros. Quiere el presidente, y nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. Educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en algunas de las ciudades, es menor al de otras comunidades. Entonces, tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30 mil millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa, ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Séptimo, los cónsules van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones, que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad de México norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México, porque el hecho de que estén en Estados Unidos no les quita su condición de mexicanas y mexicanos y tenemos que escucharlos, no sólo sobre sus problemas, que eso es muy importante, sino también sobre nuestro país y su futuro. Y va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar con los resultados que tengamos. Esto se inicia la semana que entra, igual que como está establecido en la ley, se va a hacer en todo el país. Queremos, como ya dije, defender la civilización mexicana, nuestra lengua, la cultura. Vamos a invitar a los hermanos de los países latinoamericanos, también va a participar España y desde luego nuestras comunidades en todos Estados Unidos. Este va a ser un esfuerzo prioritario todo este año y todo el gobierno actual. Y en resumen, se nos pide, se nos instruye a que seamos capaces de organizar una nueva relación con la diáspora mexicana, empezando por cambiar la mentalidad defensiva por una mentalidad proactiva. Ya estamos analizando diversas medidas adicionales muy relevantes que se van a tomar para garantizar su identidad y debida documentación como mexicanas y mexicanos en Estados Unidos con el pleno ejercicio de sus derechos en México. Por su atención, muchas gracias, estoy a su disposición para preguntas. Solo mencionaría para terminar, bueno, ¿con qué recursos vamos a hacer todo esto y con qué personal vamos a hacer todo esto? ¿Ya se lo ibas a preguntar? Perdón. Bueno, pero lo voy a informar. Tenemos para este año la siguiente previsión, digamos la inversión total que se hará en consulados y la embajada de Estados Unidos va a ser de tres mil doscientos noventa y cinco millones de pesos y tendremos dos mil ciento sesenta y tres personas trabajando en este programa. Gracias. 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 Gracias.